Dímelo corillo que es la que hay Bienvenido a un nuevo video de las bombinas de Michi Y Nancy, bienvenido mis pies ¿Qué pasa? Bienvenido a uno de los videos de los bombinas Nancy y Michi Y hoy vamos a ir a la playa Ya buenos días mi gente Vamos de camino hoy para la playa Hoy es 25 de julio Vamos pa' la playa Hoy es 25 de julio Hoy es el 25 de julio Por supuesto cuando ves esto No va a ser el 25 de julio Y es un día muy especial hoy en Puerto Rico Como te digo, Puerto Rico se celebran por todo Y estamos aquí, justo en el lado de la calle Estamos aquí para comer Unos huevos, queso, yuca, casaba Así que justo en el lado de la calle Están vendiendo comida Y eso es lo que me gusta Bueno y aparte de eso Hoy estamos celebrando Que ayer el gobernador renunció Y hoy también estamos celebrando Que el gobernador de Puerto Rico Resiguió Así que tenemos que celebrar Sí Sí, sí Vamos a seguir por ahí Mami, mirola Así que seguimos Mira mami, va allá atrás Ya tú sabes, va a activar la tipa Para la playa Vamos para la playa A curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Esos pollitos se ven bien A Fidela no vino la No, Fidela está trabajando Uy, mira el costillero Bueno mi gente, estamos aquí en los kiosquitos Comprando costillas y pollo No, 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 no a puerto rico con el esto mi peeps y this is all the streets of puerto rico is that i mean they they this is all the streets of puerto rico this is two way let me tell you and people sometimes i want you to be going 100 miles per hour just kidding en que se parece a la piña al café al café vamos a ver si ustedes se atreven se atreven que se parece una adivinanza mi gente que se parece la piña el café un viejito loco que nos encontramos en el camino a la playa mía para el de todos ustedes que los dos se pueden tomar y tiene que ser la que yo diga a la gente está llamando está llamando no está bueno en que se parece un café a una piña está fuerte porque un café a la piña en granito que los dos son fuertes no pero más de 6 a Bible lo dice aunque no queráis pedir a los nuevenas AF de散an para el baño y pero también doy Vilapィ puerto rico que los dos son de puerto rico y que se parece en göz a focal ii ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos papi y cuyote! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos bendiciones! ¿Dónde vamos mi amor? Vamos a la playa Vamos a la playa, mis peeps. ¡Follow nos! Vamos a la playa, mi amor. Tienes muchas cosas ahí. Eso es todo y eso es todo. ¿Qué pasa con mi peeps? Aquí estoy caliendo. Estoy en la playa. Estoy en la playa. Mira esta hermosa playa. La playa está bien linda y azulita. Ahorita vamos para allá, ahorita vamos para allá. Mi gente, mira lo que tenéis con vos aquí. Para los viejos. Tienen coquitos. Tienen medallas. Quesito con pasta guayaba. Esa es la que hay. Mi mamá metiendo las chicharrones bien duro. ¡Uepa! Ok. ¿Qué hace mi amor? Ajá, co... Coquito. Coquito. Everybody, coquito. Coquito. Es una bebida. Un alcohol bebida. Pero es creada de cocinax. Ustedes ya saben que yo con el cocinax. Ustedes ya saben que si no me beco, estoy bebiendo algo de eso. ¿Verdad? 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 Y aquí, aquí... 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 podrías rentar esas pequeñas casas, aquí. Creo que $490. Puede depender a qué hora que llegas. Con la cocina y todo. 5 personas bedían en algunas de esas habitaciones. ¡Suscríbete! 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 ¡No te gusta! ¡No, Matilde! ¡No te gusta! ¡Salud y amor! ¡Dragon! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡No te gusta! ¡Que va a ver las cosas! ¡Mira! ¡Ponete los zapatos! 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 ¡Ponete! ¡No a los 4 veces! ¡No sabemos bien, esto es irgendwie ese! ¡Tampoco abajo! ¡Ah! ¡No mamá y crack! ¡Ponte los zapatos! Pon la cámara para acá, ponla para acá. Nancy. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Oh, I forgot one of my saxons there, yo. Ahí, ahí la otra. Tengo aquí el portillo. ¿Puedes ver eso? ¿Qué? 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 Lichi says she sees a black thing in the water. Run, money. Run, I'm out of here. I'm running. Something's touching my feet. ¿Qué? 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 Center of liquor? ¿Qué? Oda, ad chill, retali, recapit ediyorum. ¡합 Under ghosts! ¡Joder! ¡Qué! ¡Joder Phil Kalichal 충Audio. ¡Y por la noche! ¿Qué? no puedo algo está en mis pies, Molly no me gusta algo está en mis pies yo me he puesto el agua en mi cara no, no, no hay agua hay agua dale no, dale ¿Ya le pusiste el otro? no, no espérate no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no Vichy dice esto ¿qué dice? yo no no es raining, está lloviendo es raining, está lloviendo es raining, Mappy